Yo canto con alegría a mi tierra oaxaqueña, lugar de canto y poesía y de mujeres trigueñas. Tu centro histórico tiene monumentos coloniales, como la gran catedral, la casa fuerte y portales. Baila, baila esta chilena, zapatea con alegría. Baila, baila oaxaqueña, eres tú la vida mía. Baila, baila esta chilena, zapatea con alegría. Baila, baila oaxaqueña, eres tú la vida mía. Baila, baila oaxaqueña, eres tú la vida mía. Baila, baila Baila esta chilena, zapatea con alegría Baila, baila Oaxaqueña, eres tú la vida mía Baila, baila esta chilena, zapatea con alegría Baila, baila Oaxaqueña, eres tú la vida mía Baila, baila Oaxaqueña, eres tú la vida mía Baila, baila esta chilena, zapatea con alegría Baila, baila oaxaqueña, eres tú la vida mía Baila, baila esta chilena, zapatea con alegría Baila, baila oaxaqueña, eres tú la vida mía Baila, baila oaxaqueña, eres tú la vida mía Baila, baila esta chilena, zapatea con alegría Baila, baila oaxaqueña, eres tú la vida mía Baila, baila esta chilena, zapatea con alegría Baila, baila oaxaqueña, eres tú la vida mía Eres tú la vida mía Eres tú la vida mía Gracias por ver el video